Lo cierto es que las cosas en el sector azucarero de Tucumán no están funcionando, que tenemos un precio de azúcar que en los últimos 5 años ha aumentado un 30 o un 40%, mientras los distintos insumos, los salarios y el alcohol, por dar una referencia concreta, aumentaron el 200%. Números como estos mostrarían claramente, según el industrial Julio Colombres, por qué la actividad se encuentra sumida en una crisis de precios, que lleva al quebranto a todo el sector. Por ello, coincide con las advertencias y reclamos que están efectuando dos entidades cañeras, los del Este y Cactu, para que se modifique la ley que regula la actividad azucarera y se tomen medidas que permitan fortalecer el precio en el mercado interno. Una de ellas sería que todos los ingenios con destilerías de alcohol también exporten excedentes, aunque sea a precio bajo, y otra, que el cupo de alcohol biocombustible que tiene precios altos sea distribuido equitativamente y no con privilegios. Y eso no está a su vez distribuido uniformemente entre todos los protagonistas industriales y cañeros, sino que está muy sesgado a favor de unos pocos, contó mucho un tercio de la producción de Tucumán. Estamos hablando de una situación muy grave, que hay que solucionarla rápido, porque un sistema desequilibrado y en pérdida va a generar en la provincia de Tucumán efectos colaterales principales, en los ingenios y cañeros, y colaterales en toda la sociedad, porque si algo tiene de bueno el azúcar es que redistribuye mucho dentro de la provincia. Esta situación de desequilibrio podría ser aún más aguda ante las perspectivas de superproducción que se esperan para esta campaña. Por supuesto que es más grave, porque hay que exportar más, y el que tiene que exportar más a 16, 17 o 18 dólares, precios muy, muy pequeños, insoportablemente pequeños, 16 centavos de dólar al kilo, vendría a ser, es imposible que esa persona, que ese productor, sobreviva. Ese es el punto más importante de toda esta crisis. ¿Quién puede ordenar esto? ¿Quién debe? ¿El PAP? Creo que el gobierno tiene que revisar la ley, buscar una ecuación que sea equitativa, equitativa, que distribuya las cargas y los beneficios de forma igual para todos, y a partir de ahí se puede pensar en tonificar el precio, exportar lo que haya que exportar, ese tipo de cosas. Bueno, y ya lo decíamos, tres de las cuatro entidades cañeras y algunos ingenios de la provincia han oficializado este pedido de modificación de la ley azucarera ante el gobierno local, con el fin de que el alcohol sea considerado como un producto destinado al mercado interno y no computado como exportación. A cambio, propusieron la creación de un artículo en el que se contempla la obligación de cumplir con el porcentaje que determina la Secretaría de Energía de la Nación por parte de los integrantes de la actividad que tengan cupo de alcohol para las petroleras. Un documento que ha sido presentado ante el Ministro de Desarrollo Productivo y ha sido firmado por los dirigentes Otto Gramajo, del Centro de Agricultoras Cañeros de Tucumán, el CACTU, Marcelo Fernández, de Cañeros Unidos del Este, y Guillermo Morse, de la Unión de Cañeros del Sur, además del titular del CART, Julio Colombres, entre otros referentes. Pero es terrible, Eduardo. Muchas gracias. Bueno, esto lo venimos organizando ya hace un rato, dos semanas por lo menos, en forma concreta, con asambleas que se han hecho ahí en el recreo de Calito, que vamos a volver a tener esta tarde a las cuatro de la tarde para ultimar los detalles, o sea, están invitados de vuelta todos los productores a las cuatro de la tarde, ahí en la ruta 9, kilómetro 1275, para ultimar los detalles, organizar bien, la movilización va a ser mañana a las 9 de la mañana, acá en la Plaza Independencia. Vamos a venir desde el parque, 9 de julio, marchando por la calle San Martín, y a los productores se los invita a todos, el problema es de todos, el problema es de todos, y acá o nos salvamos todos o no se salve nadie, no quiere decir que esto va a cambiar, que cambien la ley, que es un pedido desde que arrancó la ley hace dos años, no es nuevo el pedido. Al principio no lo entendían mucho, después cada vez se fue haciendo más conciencia, y hoy que tenemos que portar esta cantidad, ya se hizo insostenible, porque además el precio no subió nada, hace cuatro años se ha mantenido el mismo precio en el marco interno, así que el cambio de la ley es sí o sí. La ley no es dinámico. Exactamente.